Me estás grabando, yo lo sé, el cubri Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estallamos vivos, papi, na, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Si la mirada mataran tan, tan, tan Tú y yo no estallamos vivos, papi, na, na Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos, mucho mua, mua, mua Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Estoy más clara que el agua Baby, fluyo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas La gana se me sube en la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu lady Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Porfa La nena de Argentina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 taki Taki, 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 taki Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh I am music, I am blues He say he wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback, cause hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is undefeated, ay He say he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini school I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hook got no class, this bitch is as broke still I be talking cash, shit, when I'm popping my gold, bro I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki, Taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Whoa-oh-oh Don't you say, we can't Careful when you come through my way My body already know how to play If you work it, keep it tight everyday And now, ah, 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 no you need a taste And now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up, I get high in the party I used to fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but I don't know what to stop me What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie get on Dáleme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa, oh, oh, oh Higher music, higher flows Taki-taki, taki-taki Taki-taki, 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 t Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, yeah. 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 ¡Suscríbete al canal!